Son las mañaditas que cantamos para ti, hoy por ser tus 15 años te las cantamos a ti. Muy bien, un saludo a todos los que nos ven a través de Facebook. En esta mañana pues nos dirigimos a brindar una serenata aquí en la ciudad de Zacapa, así que ya vamos llegando. Por aquí abrimos una serenata aquí en el sector de la calzada, en la zona 2 de Zacapa. Entonces en unos momentos iniciaremos. ¿Qué tal a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live? Para nosotros es Mariachi Cristiano, Jehová, mi pastor. Es un gusto estar en una serenata el día de hoy, acá en la calzada, en el barrio La Calzada, en Zacapa. Brindándnosela a una persona muy querida por parte de nosotros, una estudiante de trompeta de la Orquesta Juvenil de Zacapa y también estudiante del Colegio Luterano. Entonces en unos momentos iniciaremos. Las mañaditas que cantamos para ti, hoy por ser tus 15 años te las cantamos a ti. Que linda esta mañana, en que vengo a saludar a ti, venimos todos conjuntos y placer a felicitar. Las mañaditas que cantamos para ti, hoy por ser tus 15 años te las cantamos a ti, venimos todos conjuntos y placer a ti. Las mañaditas que cantamos para ti, hoy por ser tus 15 años te las cantamos a ti, venimos todos conjuntos y placer a ti. Cántate mañana, mirad que ya amaneció.